Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, 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 bien. ¿Qué onda, señora? Mira, Anita viene con su rojo pasión ahorita. Yo le hago a Anita, ¿cómo anda ese? ¿Qué le hace? Y dice que ahorita el hombre es un cabrito porque no lo ha enfriado. Yo no dije eso. No dije eso. ¿Se inyecta, pues? Sí. Ya me va a tocar otra vez. Se pone vitaminas. Y ya duele. Pico. Arde. El complejo B, sí. La de hígado crudo, dicen que son... Duelen, sí, sí. Yo nunca me he puesto a esa inyección. Yo sí, yo sí. Yo sí, yo sí. Yo soy sincera, vitaminas, tomo en cápsula nada más. Inyectado, no, nunca. Ni tomado. No, en jarabe no me gusta. Solo en cápsula. Yo de primer sitio me ponía cada tres meses hígado crudo con verdad se comía. Pues que eso duele. Así dicen que duele. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, Vicky? Y miren, la nápida necesito. ¿Qué viene hoy con qué viene hoy? ¿Qué viene ahora? Miren, les traigo hoy. Sí, Vicky, tienes que hablar un poquito más fuerte porque él escucha bien despacita la voz. Vale, les traigo un jueguito. Como cuando la tienen atorada que no quiere que el vecino le oiga. ¿Y usted cómo sabe eso, Ember? A ver, atorada cuando estás comiendo, pues... Puedes pensar mal. Puedes, pero cómo sabe que el vecino... ¿Por qué ya él vive en cuartos así todos pegaditos y nos ayuda y nos da cuenta de todo? Sí. ¿Puedes ver el juego? Vaya, miren, pues. Primero van a dar tres vueltas en un palo. Ajá. Esos son dobles, son dobles rectos. Pero tiene que ser que, me imagino que desde luego que de vueltas en el palo, o sea, tiene que decir, o sea, hacer rápido lo que está en el papelito porque no se va a quedar esperando ahí, me imagino. Va a ser en pareja, va a ser en pareja, sí, y pues sí, el que haga primero, el que haga primero lo que está ahí, pues gana. Bien, de dos en dos. Bien, de dos en dos. Dos en dos. Dos por medio y después. Ajá. Ah, o sea, porque dice dos palos, por los dos palos, dice Anita. Esa es la otra cosa. Podemos sacar el otro palo, eso no hay problema. ¿Le puedo sacar el otro palo? Sí. Eso sí podemos participar. Bueno, vamos a piedra, papel o tijera entonces. Piedra, papel o tijera. Yo y Roxana. Esmeraldía vamos juntas y ustedes dos van juntas. Voy a sacar el otro palito. Por primera vez veo que lo hicimos en este. A la primera. Ajá, sí, porque si no, primero, segundo, tercero, nos quedamos. Sí. A lo que está ahí le tengo miedo. No tenga miedo, Anita. Ok, ¿y los papelitos a dónde los vamos a tener? Mire, Anita. Ahí en la mesa. A escogerlo, cualquiera. Sí, pero van a ser tres pasos lejitos de la mesita. Así que por aquí, ve. Por aquí. Pero mire, que no le tenga miedo, Anita, porque Anita, ahí viene algo que a usted le encanta. Lo disfruta, lo saborea. Ajá. Ok. A ver. Entonces hay que poner la medida donde van a empezar y donde van a terminar. Ajá. Ahí está. Los papeles van a estar ahí. Ajá. Rieguelos, póngalos así. Esmeraldía, por favor. ¿Y se puede arreglar cualquier papel? Ahí va. ¿Eh? ¿Cuálquier papel? Sí, cualquier alita. Cualquier papel, dice Vicky, perdón. Se soltaron los caballos. Aquí están, miren. Uno, dos, tres. Hay cuatro papeles. Ahí hay muchachos. Este les traigo. ¿Qué les parece? Este es el que les digo que le encanta a la Anita, así que por ahí anda. ¿Y el otro que no tiene nada? Este es algo que ellos se lo tienen que hacer. Ah, ok, ok, ok. Bueno, van a comenzar entonces, ¿de dónde, Vicky? ¿De ahí? De los tres pasitos que hay, Anita, ¿de dónde les pasa Anita? De aquí, entonces. ¿Son tres puertas? Tres. Tres vueltas, dice. Sí, tres vueltas. ¿Segura? Sí, segura. Como que la Anita traba sus ojitos cuando es esta situación. Bueno. Dale pues, la cuéntate. Cuéntale, Esmeralda, por favor. Uno, dos, tres. Y las, dos, y tres. Vicky dio las tres. Sí, sí. No, no, porque no la va, pero es lo mío. O sea, que el chile quedó. El jalapeño quedó. Y el otro que no sabemos qué es. Me va a dar algo. Quiero ver qué siente más Esmeralda cuando ella solo traga, traga, traga. Tiene un besito con ajo. Tiene un besito con ajo. Uf, qué tupa ajo anda, Ana. De verdad, qué olor a ajo anda. Sí, 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 sí. Se anda un olor a ajo desde que pasó por aquí y se lo sentí. No, hombre. Se lo sentí. Oye, pero te me dice que me iba a desmayar. Por lo tanto me lo jugo así como Esmeralda, así que solo traga, traga y traga, traga. pero sí se cansa aún. Sí, se cansa. Ahí tenemos Esmeralda ya con los dos palos. Queda uno Esmeralda. Donde está el jalapeño y el otro que no sé qué es. Van a ver qué es. No sé, la verdad. No le sabría decir. Bueno, vamos a ir entonces Esmeralda y yo. ¿Alguien más para allá, Esmeralda? Ya me fui a comer la pasta la patrona, pero se les da la pasta. Bueno, vamos. Cuenten. Uno, dos, tres. Una dos y tres. La patrona no vio la tercera. Bien, la conté. Bien. Es que sí, 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 la dio. ¡Ah! Quitaste una prenda, dice yo que me voy a quitar. ¡Dale una mordida! No sé qué se quiere quitar, Rosana. ¡Ay, la calceta se va a quitar la Rosana! ¡Ah! Esmeralda, no se lo suelo. No lo muerda, tírenlo. Ha de picante. Sí, yo solo le puse que lo mordiera, no que se lo comiera, Esmeralda. ¡Pica! ¿Quieres probar? ¡Pica! ¡Pica! Está rico. ¡Ah! Sí pica eso. Cuidado, roma. Cuidado. Sí pica eso. Está fuerte. Sí, con el olor lo dice. Está calcante. Pica. Hay cositas. Y le hubiera tocado la patrona a morderlo. Lo muerto, pero no lo hubiera... No lo hubiera masticado. Yo sí vi que ya la mastico el ajo. Hasta cuando pasó aquí, me pasó dejando todo el olor a... El tufo a ajo. El tufo a... El olor a ajo. Todavía lo siento en la boca y dijo que me voy a comerle la pasta. ¡No huele! Una chile y una jalapeño y la otra a... Ajo. Ajo. ¡Ajo! ¡Llámale cebolla a la Vicky! No, con ajo y jalapeño. Y ella que come chile verde. Y hacemos la tomatada, pues. No, porque no faltaría el tomate. No faltaría el tomate. No faltaría el tomate. Ah, pues miren como ya hay chile. Una que come el tomate y la otra la cebolla. Ajá. Como ya hay chile, pues no hay necesidad de chile verde. Bien, pero está picocito. Sí, sí pica. Está rico, para comerlo asadito. Se siente el olor. Se siente el poder. Después van a chilar la picante. Y van a chilar la picante. Ay, me arde. Toca el... Ya me ha pasado a mí que estaba jugando picante y me he tocado la cara y me arde. No, porque fíjense que ese jalapeño yo antes sí lo manejaba porque cuando hacía curtido. Ajá. Y todos los días hacía curtido. Y picaba como... Se le pican seis chiles de unos chiquititos, de unos que son así como tipo manzanita. Y se le pican seis de estos así jalapeño. Ah, de verdad. Entonces, ya estaba acostumbrado a jugar jalapeño. Pero que... Pero siempre se... Hay unos que pican y hay otros que no. Eso sí, también. Sí. Siempre, siempre hay uno que pica más. ¿Cuál? ¿Qué me suele hacer con el pan? Ya sentía que le daba la pobre Vicky en la cabeza. Jajajaja. ¿Cómo la popa? Mira, ahorita me voy a pegar las nápetas. Bueno, la pan, pa, un pa, un pa. No, ahorita no puedo moverlas. ¿Qué? Una vez ya no puedo moverlas, le digo. Anda flojo. Y con este short todo flojo, Vicky, quiero ver. Bien a la moda. Sí está bonito. Acampanadito, eh. Sí, pero lo voy a planchar. Mira, lo meto al short. Es bien lindo. ¿Cómo lo metí al short? Lo planchó y lo metí al short. ¿Cómo es? Vicky, como siempre, hablando de la cuesta. Lo meto al bolsón. ¿A dónde lo metiste, Ana? Al short. Dice, lo traía planchado, pero lo metí al short por decir que lo había metido al bolsón. Ajá, eso, lo metí al short. Yo estoy como, esa escoba, mira. Sin palo. Solo la cabeza, Ana. Miren, esta es cipota. ¿Quiere un palo, dice? ¿Quiere un palo? ¿Quiere un palo? Palita, ¿quiere un palo? No tiene palo de escoba en casa, pues. No tiene palo. No, no tiene palo de escoba. Ah, pues no, la cipota no tiene palo. A ver qué paga eso. La lengua me quedó ardiendo. Sí, que se le siente todo con el olorcito. Está rico. Se siente. Se siente. Se siente. Acá le dieron si te faltan en el olorcito. Sí, pero no puedo. Mira, se hubiera subido conmigo ahí al tren. Ay, es que la... ¿Me vieron? Se iba a ir para rumbo, a ver a dónde iba a agarrar ahí. Me vieron al chón. Yo le dije, Anita, quítese el chón para que no se lo vean. No hizo caso. No hizo caso, no se quito el chón. Más que viera, mire. Decía, Blum. Es que se subía al tren. De los que andaban ahí limpiendo los vidrios, de los carros, le decía. Viera de los que te perdiste, le dije. Hubiera venido a tiempo. Hubiera visto, le dije. De verdad. Yo no vi. Mira, Anita fue la que venía. No hizo nada. Es que se quería subir hasta arriba. No, yo quería al barrio. Al vestido, ¿verdad? Sí, y vestido negro. Sí, y vestido negro. Es que yo quería sacar, sacar la curiosidad. Si arriba tenía, estaba tapado, o se podía meter abajo uno. Era capaz que se quería meter entre el... Por arriba se quería meter. Pero es que no andaba short, entonces ya no me sabía estar arriba. No quería subir. Porque yo le dije, mire, para que no se lo vean, quítese. Bueno, si era la solución, no te lo hubieran visto. No, usted cuando esté en una situación así, cierre los ojos y diga, no me ven, no me ven, no me ven. ¿Por experiencia? No, yo no. Como que el otro... Ve, ah, y allá... No. Nadie me ven, nadie me ven, nadie me ven, hasta con el estilo le estaba... Y allá en Acajutla, no aguantaba la gana de hacer pis, verdad, esta niña ahí se fue. Y iba pasando yo, y como yo volteé ahí, vi, ¿no? Y la voy viendo. La niña, pero a Chávez le vio. Y le dice, no, 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 casi, no, no, ahí en la... O sea, unas rocas la tapaban. Una resumen. Y vine yo y... Y hice como que le iba a tomar una foto, verdad. Yo dije ya, así, te haces quieta o algo, no, pero me hizo así, así me hizo, eh. Así estaba, así estaba y me dice Es que estaba así, se la baja la muerta Estaba así espinando Y me hace como que tú me digas Y la vi a la zapis Sí, pero yo molestándola estaba Que le iba a tomar una fotografía No, no, yo esperaba que me dijera No, algo así, se pusieron la mano Pero no, hasta así me hizo con los dos dedos Y sacando la lengua ahí, creo Es que mira patrono, esos momentos son únicos Y que uno no me caiga Y Vicky supuestamente la estaba tapando Supuestamente Y eso que no va a jugar la segunda vez conmigo No, pero lo que pasa Va a creer que lo chistoso que me le agüe Porque tenía saliendo de los que se quedaron secando Pero es que estaban en la orilla Entonces yo lo quería tapar de los que estaban más cerca Y vaya bien, yo ya en laiva Tápeme, le dije yo Se me para así enfrente y yo Así viendo, pero me había fijado Que había un hueco así de la cueva Y yo orinando bien nice Pero no sé qué, levantando la vista Volviendo según lo tenía enfrente Pero es que aquellos venían saliendo Y la van a estar hinchando miento Vamos, gole Yo creo que estaba enrollada La verdad De todas formas le digo yo Si le vengan aquí las náperas cheles una vez pasear Porque aquí no nos conocen Pero supuestamente Vicky la estaba tapando Hasta así se había puesto Porque van con su vestido negro Así, lo chistoso es que yo lo abro y se pone así Vicky así no leo porque me van a ver Pues así me dice Y enfrente tenía el otro yo Pero lo que pasa es que como Eran de los, ¿se acuerda Petrón? Que eran de los bolsos que venían saliendo Sí, sí, es que estaban bastante adentro Entonces uno venían hasta allá No le van a distinguir Si le ven el salporón no hay problema No hay problema Pero dije yo En cambio dije yo Los de aquí cerca Si le van a reconocer Entonces yo dije Entonces la tapo de los de aquí cerca Hay que la vean Bueno pues chicas Así termina la historia De la millona Así que pues nos vemos Hasta la próxima Adiós